¡Ya llegamos con los carnavales! ¡Anitas y chupaparras! ¡E hijos, cáteres y chiales! ¡Y para el increíble de casa, Alejandro Zeta Ramos! ¡Vamos, Pepo! ¡Corredanos! ¡Ya llegamos con los carnavales! ¡Ya llegamos, somos corredanos! ¡Siempre traen nuevos allenagros! ¡Somos la comparsa nueva juventud! ¡Ya llegamos con los carnavales! ¡Ya llegamos! ¡Somos corredanos! ¡Siempre traen nuevos allenagros! ¡Somos la comparsa nueva juventud! ¡IPOؤوا! ¡idan Corredanos! ¡Vamos a bailar a gozar! ¡Estos carnvales de mi pueblo! Vamos a bailar, a gozar de estos carnavales de mi pueblo Vamos a bailar, vamos a bailar, a gozar de estos carnavales de mi pueblo Vamos a bailar, a gozar de estos carnavales de mi pueblo ¡Santiagino! Una vueltecita por acá, otra vueltecita por allá Aiza la mano, Santiago, vamos a bailar Una vueltecita por acá, otra vueltecita por allá Aiza la mano por el aire, vamos a bailar ¡Cántalo, báilalo, Ericka, Seripa, Marga y Esposco Johnny, Huerta y Gutiérrez, Eigos, Tayeli, Jesús y Kennedy ¡Baisa vueltecita, Johanna y Mairi, Torres Jiménez Agua, agua, chupia, chupia, chupia Ya llegamos con los carnavales, ya llegamos, somos coreranos Siempre traemos nuevas novedades, somos la comparsa, nueva juventud ¡Siempre traemos nuevas novedades, somos la comparsa, nueva juventud! ¡Vamos a bailar, a gozar, esos carnavales de mi pueblo! ¡Vamos a bailar, a gozar, esos carnavales de mi pueblo! Una vueltocita por acá, otra vueltocita por allá Alza las manos hacia aquí, vamos a bailar Una vueltocita por acá, otra vueltocita por allá Alza las manos por allá, vamos a bailar Alza las manos, Darwin, Joan, Samir, Junior, Daniel, Paulette, Contreras Alza las manos, Darwin, Joan, Samir, Junior, Paulette, Contreras En Santa Rosa y Aputo, así se goza, Emil, Ramos, Serra Somos los Jiménez, los Kalachakis, eso, eso